Música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Horbanos! ¡Vamos! ¡Delanteros! ¡Delanteros! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Andrei! ¡Andrei! ¡Atrás! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡ şeyler uno! ¿De qué se crees? ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vayos! ¡Vamos, va! ¡Vamos! 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 ¡Que llega aquí! ¡Que llega aquí! ¡La quiero, la quiero! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Bien! 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 Atrás, libro, atrás, atras, Felipe Jalero ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡Está suave, vamos, de las manos! ¡No, moti, vamos! ¿Qué tal, juez? ¡Fuente, fuente, fuente! ¡Migro! ¡Sale, lloro! ¡Vuelta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No no! ¡Lacia! ¡Lacia! ¡Mar before! ¡Noけ! ¡Va, no! ¡Va! ¡Va, v. Móncharto! ¡No! ¡Va, bác Кр Federation! ¡Arrando atrás! ¡Ahora hay razón! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 ¡Atrácalo! ¡Atácalo! ¡Atrácalo! 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 ¡Dale! 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 ¡No va a pegarle ahí a esos 4! ¡Va! ¡Bonito! ¡Va, bajando! ¡Va, bajando! ¡Va, bajando! ¡Viva, cuatro! ¡Viva, cuatro! ¡Atrácalo! Don Alejandro! ¡Va! Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Gracias! 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 ¡Tres, tres! 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 ¡Tres, tres!